esta es una caja acústica tipo cubo para un subwoofer de la marca digital design lo está alimentando un amplificador sound digital este es el interior de un chevy que se inscribió para competir en SPL vamos a tomar video de este chevy que al parecer tiene record con Street The Best vamos a ver cómo le va en esas finales nacionales ahí el juez está colocando el sensor esta es la categoría de MSD1 estamos esperando que indique que todo está listo para la primera prueba 155.8 está ahí como les decía venía por record nacional y al parecer lo logró es la categoría de MSD1 la categoría de MSD1 la categoría de MSD1 Tástico salta y la behaviors de MSD1 Gracias.